Pues estamos gestionando junto con la directora la doctora Gutiérrez ya lo que es el proyecto del techo, ya pues fue firmado por el secretario general el contrato que teníamos del año pasado con PRONASA, entonces ya se canceló ahorita pues ya pasa lo que es trámites y luego pasa lo que es ya análisis donde ya los van a desembolsar el dinero para el proyecto del techo, ojalá pues nosotros tenemos la fe con la doctora Gutiérrez de que ya el próximo, si es posible a mediados o a finales de este mes ya empecemos con el techo porque ya el invierno lo tenemos encima y pues eso es una de las preocupaciones más grandes que tienen las autoridades o que tenemos las autoridades de este hospital, el techo del hospital pero gracias a Dios todo va bien, van caminando muy bien, ya como te decía la vez pasada los tenía detenidos en el contrato que teníamos pero ya fue cancelado, ya fue firmado por el secretario general y ahora solo está en cuestión que pase a trámites y trámites los pasa a análisis y análisis los hace lo que es ya el reintegro del dinero para empezar ya la obra del techo. ¿Se espera comenzar en este año, Ariel? Sí, esa es la fe de nosotros, nosotros pues vamos a ver, a viajar a Tegucigalpa la próxima semana para ver si agilizamos más el trámite del techo, verdad, porque esto sí nos interesa, tenemos que tener el dedo en la llaga para que no nos vaya a pasar lo que nos pasó el año pasado y antepasado, que solo fueron promesas y nunca los depositaron o los desembolsaron el pisto del techo. Ahora sí es una realidad, hay un compromiso firmado en el Consejo de Ministros que se lo hizo al Comité de Apoyo y todo, pues tenemos la fe y yo sé que vamos a sacar adelante este techo, verdad. Y Ariel, en otras palabras, se ha hablado también por parte de la Ministra de Salud sobre que a todos los hospitales les estará otorgando un millón para lo que es la compra de medicamentos. Bueno, ha habido un problema en lo que es el abastecimiento de medicamentos en hospitales. Yo tengo una semana o dos semanas de estar en este cargo y hemos visto que tenemos deficiencias, pero hemos estado sufriendo, gracias a la ayuda del proyecto Mesoamérica, hemos estado cubriendo esas necesidades de medicamentos, pero sí tenemos entendido que a todas las unidades nos están depositando lo que es esa cantidad de dinero de un millón. Todavía no tenemos nada por escrito, pero sí verbalmente nos han confirmado que sí. Entonces vamos a priorizar con la doctora Gutiérrez los medicamentos de mayor, demás que los medicamentos que más se mueven en el hospital para hacer compra de ellos y los que tienen que haber en emergencia, verdad, para atender a toda la población que nos visita en el hospital de San Marcos. Creo que ya a partir de este mes, a mediados finales también, ya vamos a tener también medicamento. Hay medicamento, hay una cierta parte de medicamento, los que más se agotan son medicamentos que se usan con mayor frecuencia, verdad, que por motivos que el almacén central estaba intervenido, entonces habíamos tenido esos problemas de abastecimiento de medicamento, pero ya gracias a Dios ya se está solventando y esperamos que ya en este mes tengamos el 100% de los medicamentos. ¿Qué mensaje se le daría a toda la población que nos miran a través de TV San Marcos? Bueno, que sigan confiando en el hospital, verdad. Nosotros estamos haciendo aquí, hemos regresado a este puesto a seguir haciendo la buena gestión que estábamos haciendo. Fui reintegrado, como te decía anteriormente, por la ministra, debido a que según auditorías y todo, la gestión de mi persona había sido excelente y con la directora pues también vamos a salir adelante. Yo creo que ya con la nueva directora, el administrador, mi persona y todo, pues vamos a sacar adelante este hospital. Ya están habiendo cambios, bueno, como les decía, los cambios van poco a poco, pero sí, la gente tiene que tener paciencia, verdad. Ustedes van a ver tal vez dificultades, estamos haciendo todo lo posible. El lema de la doctora Gutiérrez y el mío es primero el paciente, verdad, porque al paciente lo debemos. Este hospital, si el paciente no viene, pues este hospital no existiría. Entonces al paciente lo debemos. Ahorita estamos empezando con la calidad del paciente, verdad. Atención, medicamento, alimentación, todo hacia el paciente. Luego vienen los cambios hacia el personal y hasta la estructura, verdad. Entonces, pero estamos paso a paso. La doctora Gutiérrez, que creo que tiene aproximadamente como dos meses de estar aquí en el cargo de directora y su persona pues tiene dos semanas, verdad. Entonces ahorita estamos sentándolos con ella, haciendo el plan de trabajo y esperando y confiando en Dios que todo nos va a salir bien.